El grupo de turismo Gaviota S.A. desmintió los rumores que circulan en redes sociales sobre la limitación de entrada a sus instalaciones de clientes de nacionalidad cubana. En un texto publicado en su sitio web, Gaviota S.A. reafirma su compromiso con un turismo inclusivo al afirmar Creemos firmemente que todos nuestros clientes, independientemente de su nacionalidad, tienen derecho al disfrute de nuestros servicios e instalaciones. Para el grupo de turismo, agrega la comunicación, es una premisa que el esparcimiento sano y de calidad es un derecho para todos los clientes. Nos comprometemos a proporcionar una vivencia turística inclusiva y enriquecedora para todos nuestros huéspedes, sin excepción, indica la nota.